Ah, que día más trabajoso el de ayer, teníamos que haber hecho, ay, mira a Levi, hola Levi, cómo dormiste bebé, hey, deja a Levi, hola, Timmy, mira tu, tu ropa, ¿qué, cuál ropa, qué estás hablando? Tu ropa, Timmy, tu ropa, mira, ahora sí puedo respirar bien, con razón no podíamos respirar bien en la anterior, es verdad, yo también, ay, Morita, ay, Morita, tú como siempre, mira, somos ahora sí astronautas, no me la puedo creer, me veo más guapo, Morita, te ves igual, pero con astronautas, con astronauta yo también, miren, mira, tengo una tortuga encima, déjale de adentro que se va a engapar, déjale de adentro que se va a engapar, déjale de adentro que se va a engapar, Ah, ya voy, listo, cierra eso, chicos, chicos, para, yo también, que pienso lo mismo, chicos, para los que, para los que no vieron el anterior video, que deberían verlo, voy a dejarlo en la descripción, pues estamos aquí, despertamos en, Despertamos aquí, despertamos aquí, en un lugar super extraño, y nos dimos cuenta que estábamos en el espacio, en una galaxia, super extraña, Sí, despertamos, Morita, tienes totalmente toda la razón, mira, estoy nadando, lelo, lelo, carnet, se murió, y bueno, despertamos en esta galaxia, y tenemos que sobrevivir, porque, porque, porque es todo nuevo, y no teníamos comida, y no teníamos nada, toma, Es verdad, no tenemos nada, pero sabes que sí tenemos, aquí abajo hay, hay este, minerales para minar, pero nos pueden atacar los monstruos, así que tenemos que protegernos, ¿verdad, Timmy? Sí, pero, Morita, aquí no había animales, Sí, ahí no los ves, dos vacas, dos ovejas, y polla, no voy a salir, eso, sin nada, ahí dentro, Morita, ¿qué? No, soy yo, soy yo, Morita, soy yo, no eres tú, soy yo, Sí, no sé que tenemos todos, pero bueno, lo que, lo que yo diría que hagamos antes de investigar más, es, eh, que ya tenía preparado esto, en la... ¡Replantar! Exactamente, plantar Porque así vamos a poder Espérate que me dio un lagazo Porque así vamos a poder Darle a las vaquitas de comer Y podemos Vamos a tener comida también infinita Con la vaquita y también lo de comer Y eso es totalmente cierto, morita ¿Pero crees que te alcance para todo eso? No, la verdad no Pero pues si tú buscas más Sería genial, ¿sabes? Sí, voy a buscar, ya vengo Hay un montón de pastos, ¿sabes? Ah, sí, sí Estoy talando el pasto, morita No te preocupes El pasto no se tala, Timmy El pasto no se tala Ya estoy picando el pasto, perdón El pasto no se pica, Timmy No se pica Ay, ya estoy rompiendo No se rompe, Timmy No se rompe ¿Qué se hace? ¿Qué efecto tiene, morita? No sé, solo quería darte la contraria Mira, tengo 17 más Se corta, morita Se corta ¿Ves cómo te enseña? Hey, tortuguita Mira la tortuguita Se botea Se botea Mira, mira, mira La pancita Ay, qué bonita son Pero qué lástima No le hagas nada Te acuso y les digo a los chicos Que te vayan a dar de like Por haber lastimado No, no, no Yo la salvo Yo la salvo Yo la salvaré Yo la salvaré Espera Ya, déjala No se va a caer Es más inteligente que tú Mira, pero sí se cayó el agua Mira, mira, mira Bueno, déjala Le gusta el agua ¿Qué puedo decirte? Ya está, ya no tengo más No se está ahogando No se está ahogando Morita, creo que se está ahogando No creo que se esté ahogando, tonto Algo me dice que la perdimos No quiero saber nada de eso Vale, voy a matar a estas dos Y voy a poner aquí a cocinar esto Y esto lo voy a poner ahí Y ya está Yo te voy a iluminar tu camino Pa, pa, pa ¿Qué estás haciendo? Morita ¿Para cuándo nos inventamos una canción Para caminar hacia un camino? Ah, pues tenemos que hacerlo pronto Oh, cierto, esto también Ahí está Porque una vez que tengamos ¿Qué es eso? Caña Una vez que tengamos el cuero de la vaca ¿Sabes qué va a pasar? Que vamos a poder tener libros ¿Qué va a pasar? Vamos a poder tener libros infinitos Y si tenemos libros infinitos Podemos encantar nuestra armadura Y así que no nos puedan lastimar Cuando vayamos a otros planetas Uy, pero yo quiero ir a otro planeta Ya me aburrí de estar aquí En ese planeta de tierra Deberíamos ir a ver Porque quizás hay más comida Y nos estamos quedando sin comida Mientras tanto De hecho, sí Morita Tengo una misión para ti ¿Qué misión tienes para mí? Vamos a ese planeta de allí Es lo que estaba diciendo, tonto No, tú no lo dijiste Lo dije yo ¿A dónde quieres ir, Morita? Tú, tú mandas Yo digo que vayamos acá Pero, a ver ¿El de lava? Espérate Tenemos slots No, esta es una placa de presión A ver Dame, dame una mesa Acá, no Ya que hay mesa Vamos a, vamos a ¡Pero! Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Morita? ¿Qué sucede? Vamos a ahorrar cosas Mira Aquí ¿Ves? Ahorremos Ahí está Ven Ay, me voy a caer ¿Qué es eso, Morita? Ahí está Ven Morita, no te caigas Te lo ruego Hay un creeper ahí abajo Mira a Timmy a la derecha ¿Abajo a la derecha? Ahí, ahí, ahí 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 Hola, creeper ¿Cómo estás? Voy a traerlo para acá Ya vengo No, no, no Ven, 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 Timmy Ven No puedo hacer esto Vamos, Morita ¡No! Es tan tonto ¡No te! Uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Salve, Morita Ya lo vi Ya me di cuenta Creo que me voy a quedar No, Morita, se puede Me voy a quedar No, creo que no debimos hacerlo con madera, ¿sabes? Eh, lo noté, Morita Oye, ¿quieres que eche agua para apagar esto o no? Eh, yo ¿Tú crees que no necesitemos la lava? Pues hay mucha Yo creo que solamente tapar ese pedazo Ups Mira, yo voy a hacer eso Ya está Tengo más Ups Espérate, espérate, Timmy ¡Cámate, por favor! ¡Ah, no, mira! ¡Un Creeper, Morita! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Dónde estás? Timmy, ¿dónde estás? Aquí arriba, tuyo Aquí, aquí Hola Ah, vale Eh, hay que ver Entramos para ver qué hay Eh, a ver cómo se entra esto Por aquí Pues supongo que por acá ¡Morita! ¡No me lo puedo creer! Hola ¡Morita! Mira ahí ¡Morita! Yo no quiero No quiero Me tengo mucho miedo, Timmy ¡WaterClear! ¡WaterClear! ¡Listo, toma! ¡No me quites el... ¡Ja! ¡Es Pampo! ¡Es Pampo! ¡Ay, Pampo! ¡Es Pampo! ¡No vamos a matar! ¡No vamos a matar! Timmy, Timmy, no me dejes sola ¡Morita, Morita! ¡Es Pampo! ¡Es Pampo! ¡Es Pampo! ¡Timi, no me dejes sola! ¡Tenemos una manzana de oro chetada, Morita! ¡Timi, se flota! ¡Me la pongo! ¡No me dejes que explote! ¡Ya me metí la manzana chetada, Morita! ¡Todo va a estar bien! No dejes que explote las cosas Porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué puede haber? ¿Qué? Que puede haber cofres Y pueden explotar los cofres, ¿sabes? De hecho, acá hay un cofre vacío Ese cofre lo he abierto yo ahorita, tonto ¡Ah! ¡Me asusten bonito! Mira, acá hay más lava ¡Me quemo acá! ¡No! Se murió la lava ¡Adiós! ¿Qué? Entonces sabes que van, entonces yo te salvé la vida ¿Tú crees que ya sea todo acá? Mira, tenemos comida de pastelitos ¡Mira, ven! Mira, yo voy a ir más abajo A ver si encuentro algo, Morita Porque yo... Eso te iba a preguntar La verdad, quiero buscar más cosas Ya llegaremos, Morita ¡Timi, te vas a morir! Siento que te vas a morir No te preocupes, Morita Estás hablando con Timmy Siento que nos vamos a morir, Timmy Por picar para abajo ¡No te preocupes! ¡No! Ok Justo lo que estaba diciendo Vámonos para arriba, chicos Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Nosotros subamos, subamos, subamos Gastemos materiales Gast... ¡No! 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 Eso te pasa por querer matarme Así es, eso te fue a mí Me quiso matar No puedes matarme ¡No! ¡No! Muérete, Timmy Ya, Morita, por favor ¡No! ¡Ay, Dios mío! Se me va a quedar ¡Timmy! ¿Esto ha sido todo lo de aquí? ¿Ya no hay más? Me parece que sí, Morita Creo que hemos investigacionado todo Algo me dice que sí hay más, Timmy Voy a, voy a investigar más, Morita Dame un segundo Este es el mundo de arcilla O algo Porque estoy agarrando una cantidad de arcilla increíble, ¿sabes? Morita Dime ¿Adivina qué? ¿Qué? Es todo Es todo lo que hay Pero bueno Por lo menos tenemos arcilla infinita Y ¿sabes? ¡Es verdad! Con esto podemos cocinarla Y podemos tener bloques bonitos ¡Es verdad! Pero no, no hay nada más bonito que yo en esa vida, Morita ¿Qué dices? Mira, Timmy Ven acá Te miro ¿Dónde? Ven, ven, ven ¿Dónde estoy yo? Te veo, ven Te veo, Mateo Estoy cayendo, Morita Ven, Timmy, ven ¡Hola, Morita! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡No, Timmy, no crees! ¡Mira! ¡Mira ya! ¡Mira ya ese mundo! ¡Es de oro! ¿Cuál es ese de acá al frente? Sí Y el de acá abajo es de diamante ¡Es verdad! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay! ¡Tenemos que ir, Morita! ¡Ya lo sé! ¡Ven, sube acá conmigo! ¡Ven por acá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ese de acá! ¡Mire! ¡Mira! Oye, hay muchos lugares para investigar Mira, no sé qué... ¡Mira! Y para allá Para allá hay más planetas Sí, ya lo sé Lo que sí me está costando Es que nos vamos a quedar sin comida Es verdad No te preocupes, Morita Algo me dice que habrá una lluvia de comida No, no vi esto Mira, te va a gustar ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Estaba en el cofre y recién veo lo que tiene Aspecto de Fuego X y Empuje 3 ¿Qué? ¡Es un super palo! ¡Ay, se murió! ¡Dime, por favor! ¡Es un super palo! ¡Es un super palo! ¡No, no! Mira, te morís otra vez Y todavía me está costando ¡Mira! ¡Me está costando! ¡No! ¡Que me cuesta llegar! Vamos a nuestra... ¡No! Vamos a... ¿Qué puso el espampón en la lava? No sé, lo pusiste Vamos, vamos, vamos Yo no Mira Este de aquí, Morita Este de aquí, Morita Mira, Timmy Vamos a cocinar Vamos a cocinar Esto de aquí La arcilla Mira, vamos a cocinar la arcilla Aquí ponemos madera aquí Y ponemos madera acá Y cocinemos la arcilla Mira, arcilla, arcilla ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que ¡Y? Madre mía No, por eso ¡Y! Estoy esperando el resultado Morita Mira Mira para abajo, por favor Mira para allá Ya, no dejes Mira lo que hay ahí dentro de la mina Por favor, no dejes No dejes que nos mate Morita Espérate, yo lo mato Tranquilo Tengo Vale Vale, misión suicida Misión suicida Misión suicida ¡Vamos! Misión suicida Misión suicida Ya está Ya está Vámonos 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 Aquí pasó Aquí no pasó nada Bien, Morita ¿Qué pasó? Tú eres una Morita Ya, Morita Por favor Vale, voy a plantar este arbolito por aquí Y este otro arbolito lo voy a plantar por acá ¡Madre mía! ¡Qué guapo arbolito, Morita! Me gusta mucho Y este por aquí Y este por acá Y este por acá Esto está quedando todo, Morita, Morita Soy tu fan Soy tu fan ¡Cállate! Y este por acá Ay, no, este está muy cerca Este por acá Oye, estoy escuchando mi popó ¿En serio? Ah, no Ah, pensé que estaba Pensé que estaba en la habitación con Ok No, no Voy a ignorarte Ok Ya sabíamos Lo que hemos avanzado hoy Es que Nos fuimos a investigar Este super planeta ¡Ay! ¡Ay! Y con ese super planeta Tenemos este super ¡Palo, miren! ¡Ay! Y cómo se quema Y Y tenemos Bueno, tengo un poquito más de comida Porque me dieron comida Y se murió Y ahí hay más comida Y hicimos esto también Para tener comida Y ya está Ah, espérate Antes de irnos Vamos a agarrar esto ¿Qué, qué, 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 qué? Mira, te voy a enseñar Lo que hace la arcilla Mira Bien, enséñamelo, Morita Enséñamelo Tete, pero A ver Espérate Uno más A ver Ese ladrillo Yo lo conozco Es mi favorito, Morita Ya Y mira Podemos hacerle una casa A Levi Mira Y a Toby Toby no sé dónde está Pero mira Tenemos ladrillo ¿Ya ves? Te dije Es verdad Ya la ves Te dije Oh, qué bonito, Morita Me encanta Mira, por eso te voy a dar un almeraldo Un almeraldo para un carbón No desperdicien las cosas Tonto Deja ahí Tenemos que hacer otro cofre Espérate que voy a hacer otro cofre Que estamos perdiendo aquí Espacio ¿Qué estamos perdiendo? Ahora sí Ok Bueno chicos Espero que les haya gustado Díganos Díganos Qué quieren Para el otro Y no se olviden Dejar su like Y si no están suscritos aún Pues suscríbanse Y una de esta familia De Moritas Porque Moritas Es para hombre Y para mujer Hay unos que dicen Moritos Y eso no Moritas es unisex Es Moritas Moritas Unisex Pero bueno Y en la descripción Estará el canal de Timmy Para que vayan a verlo Y se puse en creativo Así que nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye Timmy está con la Bye bye